Yo quiero harina, muy caliente. ¡Qué rico! ¡Harina Celeste! Harina caliente, harina fría, harina en la olla, vieja nueve días. Algunos le gusta caliente, algunos le gusta fría, algunos le gusta en la olla, vieja nueve días. ¡Yak! Harina caliente, harina fría, harina en la olla, vieja nueve días. Algunos le gusta caliente, algunos le gusta fría, algunos le gusta en la olla, vieja nueve días. ¡Yak! Zandura Vegas me pidió una traducción de la canción Peace Porridge de inglés al español. Harina no es exactamente Peace Porridge, pero me recuerda de mi abuela. Ella me hacía harina de maíz cuando yo era muy joven. Gracias a Zandura Vega y hasta la próxima. Has life got you down? Too many hassles, too much laundry. ¡Oh, shucks! Subscribe and all those troubles will go away. ¡Ding!